¡Suscríbete al canal! 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 El pepillo acaba de agarrar una carpa De como unos, que será, 8 8, 6 kilos, a la madre Esta está acá feo, a la levántala Su becha te pasaste Tu récord, a ver A la mitad de tu cuerpo Esa es la que yo te dije que había visto como De 10 kilos, te dije No manches, como de 10 kilos ¿Y la pepillo mira? Esa es la que yo dije, te dije, vi un monstruo Como de 10 kilos El tabera, puras tilapitas Estilapidas Y ya lo que se quedó No, es que salieron nada más No, está bien, está bien A ver, déjalos, levanto Esta es la pesca de día de hoy amigos Y aprovecho para mandar un saludo A Anderson Sánchez, a Noé Marín Gerardo López, Conrado Castillejas Pescando con los amigos y más Pesca con Hernán Sosa Supervivencia, Casa y Pesca Y a Juan Robles Ahí de TPM Y a Ilse Que es mi novia Que me dio permiso de venir a pescar Ustedes Vamos, saludos a Alba A ti Este, a David El pescador Y a todos los hermanos Ramiro Rubio Ramiro Rubio Noé ¿Quién es el que no pudo venir? El que no pudo venir, ¿cómo se llama? Ramiro Rubio Arturo Rubio Arturo Rubio Arturo Rubio, saludos Arturo Ahí está la dedicatoria La carpota de 5 kilos También saludos a Dagoberto Estamos de chale Saludos Saludos Dago Pues bueno, hasta aquí queda Saludos